En este video vamos a ver rápidamente cómo podemos crear un proyecto en Visual Studio. Una vez que abramos Visual Studio 2019, nos va a aparecer esto. Esta es la versión para Mac, en PC es un poco distinto, pero la lógica es la misma. Entonces vamos a apretar Nuevo Proyecto, y aquí tenemos que ver, tenemos que seleccionar una plantilla. Vamos a usar entonces en .NET, Proyecto de Consola. Fíjense una cosa, que sea .NET y no .NET Core. O sea, fíjense que aquí aparece Aplicación de Consola, me aparecen dos. Esto es Proyecto de Consola, que aparece .NET, y esta Aplicación de Consola, que aparece .NET Core. Preocúpense de usar la .NET. Los que están en Windows, sale explícitamente .NET Framework. Apretamos Siguiente, aquí vamos a seleccionar dónde queremos guardar el proyecto. Ya yo lo voy a dejar aquí mismo en Projects, donde me dice. Y vamos a poner aquí un nombre. Proyecto de Prueba. Y vamos a poner Crear. Aquí se va a crear nuestro proyecto y nos va a aparecer una ventana similar a esta. Con algunas líneas de código que ya existen. Si se fijan aquí aparece un Hello World. Entonces, si apretamos Play, nos debería aparecer un terminal. Va a compilar, nos va a aparecer un terminal donde diga Hello World y después para cerrar. Con eso significa que nuestro proyecto está funcionando. Tenemos todo funcionando en Visual Studio para poder trabajar. Trájar.